Oración de la noche Padre, esta noche quiero entregar todos mis espacios vacíos de mi ser interior y poner en tus manos poderosas mi corazón. Te pido que siempre esté lleno de amor, de perdón, de humildad, de generosidad, de caridad y de no abandonarte a ti jamás. Padre, también quisiera poder tener más esperanzas en todo lo que tú me pones en mi vida. Gracias Padre, gracias por brindarnos tantas oportunidades. Sí Padre, porque cada día es un nuevo comienzo, un nuevo empezar de nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, caminando por tu senda segura y haciendo lo que nos conviene a nosotros. Nos conviene, mejor dicho, de todo lo que hemos aprendido de tu Hijo bendito, Jesucristo nuestro Señor. Padre, que siempre nos esforcemos, ayúdanos con tu poder ilimitado de tu gracia y que recibamos, Padre, la capacidad de pensar, la capacidad de actuar, la capacidad de vivir más como un Hijo tuyo, que nos sintamos valientes, valientes, victoriosos, hermosos y todo lo bueno porque eres nuestro Padre Creador y nosotros somos tus hijos amados porque siempre está ahí junto a nosotros tu corazón y tu mano poderosa. Gracias, Padre, que en esta noche durmamos tranquilos y que soñemos cosas muy hermosas. Protege a todos mis hijos, protege a mi esposo, protégeme a mí y protege a todos mis demás familiares. Gracias, Padre, bendiciones para todos mis hermanos. Gracias, Amén.